La Administración Municipal de la Jaua de Ibirico le solicitó a la Agencia Nacional de Minería ANM celeridad en el proceso de devolución de los títulos mineros de ese territorio que tenía en poder la multinacional PRODECO. De acuerdo con el oficio dirigido al presidente de la entidad, Jader Durán, hasta la fecha solo se ha expedido la resolución 00420 del pasado 6 de abril de dos de los seis títulos negando la solicitud de renuncia de los mismos. El alcalde de la Jaua de Ibirico, Belio Jiménez, aseguró que el municipio necesita que el proceso se agilice para definir alternativas para continuar con la explotación de los títulos mineros devueltos por PRODECO. Señaló que realizan dicha solicitud porque la fuente de ingresos económicos de mayor envergadura de dicho territorio es la minería.